Durante los últimos años, China ha experimentado importantes reformas en los ámbitos inmobiliario, sanitario, agrícola y laboral, entre otros. En el programa especial de hoy, con motivo de las dos sesiones, veremos qué cambios han ocurrido en el país. El paicho, un tradicional licor chino, es uno de los más consumidos en el mundo. Sin embargo, en los últimos años, la industria asociada a esta bebida ha sufrido algunos reveses que han obligado a los productores a implementar estrategias innovadoras para aumentar su base de consumidores. Tenemos los detalles. Para todos es conocida la importancia del paicho a la hora de cerrar un negocio en China. Incluso entre familiares y amigos es algo imprescindible. Con frecuencia, la gente se lo toma de un solo trago sin pensárselo dos veces. El paicho se produce en China desde hace cinco milenios. Centenares de marcas han intentado dejar su legado a lo largo de tantos años, incluida Zhang Xiaopai. Aquí se encuentra el lugar más misterioso de la elaboración de este licor chino. Uno de los grandes peligros potenciales para la industria del licor en China es que estamos perdiendo muchos clientes jóvenes a raíz del peculiar sabor del paicho. Suave, ligero y puro. La innovación aplicada al sabor y a la mercadotecnia aspira a vender un licor atractivo y de moda. Al igual que para otras marcas de paicho en China, la innovación es la única forma de ganarse el mercado. De acuerdo con los datos publicados por Nielsen, la venta de licores en tiendas y supermercados creció un 4% en China en 2016. Los consumidores de entre 26 y 35 años fueron los que más gastaron en alcohol. La innovación es el mayor desafío para nosotros. Otros aspectos, como el entorno empresarial, las limitaciones de las ventas en el exterior y los problemas regulatorios no son tan importantes en comparación con la creación de una cultura en torno a un producto. Dado que el consumo se está convirtiendo en el principal motor de la economía china, especialmente a la luz del mayor poder adquisitivo de los jóvenes, la innovación sigue siendo la clave del éxito. En el mercado emergente del licor hay tres factores que están favoreciendo el crecimiento. La innovación, el marketing y los canales de expansión. La industria del licor chino es un ejemplo de cómo sacar provecho de la innovación para abrir nuevos caminos de desarrollo de negocio. CGTN en español.